Margarida Jorge Jorge La calle es Santa Margarida, pero yo no es Santa nada. Bueno, mira, Margarida, Braga, la tercera ciudad más importante de Portugal. Cultural es la ciudad de Borroco, de las igrejas. La ciudad antigua, el núcleo, el indígena, es precioso. Hay placetas, jardines, ¿sabes en portugués? Jardines y igrejas en cada cuarteirón y luminosa. Y muy luminosa. Además hay grandes monumentos, grandes iglesias, ¿no? El Bon Jesús. El Bon Jesús es el Alexir de Braga. Es romántico. Tiene un parque construido por Carlos Amarante, el ingeniero Carlos Amarante. Ciudad universitaria. Sí, también, también ciudad universitaria. Tengo entendido que culturalmente hablando es una ciudad potente, ¿no? Sí, 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 muy cultural y dinámica también. Bueno, y ahora sí nos vamos a lo que hoy, bueno, pues tenemos aquí, ¿no? Una exposición, una inaugura sao, ¿no? Aquí vienen muchos artistas de todo el mundo a nivel internacional, pero incluso españoles, ¿verdad? Muchos, muchos, ya representeí aquí a Luis Cuchón, Carlos Contreras, Mitra, Fondevila y ahora, hola hoy. Y si yo te digo Carmen Tauza... Carmen Tauza es reina, es reina de pintura española, para mí. Es sueño, es magia, es belleza. Sueño y mágica. No hay explicaciones, papá, no hay explicaciones. Bueno, ¿y qué te parece estará por aquí Carmen? Sí. ¿Me la presentas? Sí. Carmen. Carmen Tauza. Hola. Queridos internautas. Pues buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Galería Margarida Jorge, ahora en castellano, aquí en Braga, Portugal. Sí. La Galería Margarida Jorge, bueno, aquí en Portugal, aunque ya está empezando a ser conocida, creo que mundialmente. Carmen, ¿qué tienes que ver tú? Un poco, ¿qué haces? ¿Qué te ha traído por aquí el mundo? Aparte de que expones aquí Margarida Jorge, gestionas de alguna manera, mueves artistas, ¿cómo que nos puedes contar? Bueno, mira, mi relación con la Galería de Margarida es algo especial. Yo tuve una exposición durante año y medio en Guimarães, muy visitada, y en mi inauguración fue en Margarida la exposición, y me rogó que viniese a la galería. Yo no tenía mucho tiempo, pero un día fui a buscarme y vine a la galería. Me encantó. Pero la vi así como un poco que quería hacer más cosas, pero tiene hijas, estaba un poco, no perdida, porque estaba siempre metida en el mundo del arte, pero quería involucrarse más en el arte español. Entonces, bueno, poquito a poco fuimos haciéndonos amigas, ahora somos casi hermanas, que no de sangre, pero sí de corazón. Y bueno, yo intento que todos los amigos que tengo artistas y que conozco vengan a la galería y mis compradores, porque no solamente es una galería muy visitada, sino que es un espacio realmente digno de visitar. Carmen, hoy tenemos una sorpresa muy especial, Elohim, una inauguración. Sí, hoy esto es una cosa que, bueno, los que creen así un poco en la espiritualidad y en la magia de las cosas, esto es una exposición mágica y un poquito sí secreta. Es una cosa que, bueno, la verdad es que hoy yo no debería estar aquí, pero he venido porque no podía, yo soy como el hada de Elohim. Si es que existe un hada en la vida de alguien. Yo conocí a Elohim de casualidad, aunque ya había pasado por mi estudio, no Elohim, sino la otra parte de Elohim. Elohim es una persona especial. Un día vino por mi estudio, nos conocimos y otro día de casualidad me invitó a ir a su fábrica de sueños. Entonces fui y me di cuenta que estaba rodeada de magia, rodeada de cielo, rodeada de otros mundos, de mágicos. Y le pregunté, oye, ¿esto qué es? Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes a Margarida? Y le dije, pero ¿qué es eso? ¿Dónde está? Ya expliqué un poco y he conseguido que viniera aquí a la Galería de Margarida, aunque ni Margarida conocía su trabajo, ni él sabía lo que era la Galería de Margarida. Entonces hoy, a partir de hoy, esto va a ser uno más en la Galería de Margarida, con su mágico mundo y con su ensoñación, con su sueño, que espero que con el tiempo se convierta en otra realidad de su personalidad. Porque es una persona que ahora os voy a presentar, le voy a hacer unas cuantas preguntas, que siempre ha estado vinculado al mundo del arte. Tanto en la música, como en la moda, y ahora, ¿por qué no? En la pintura. Así que ahora mismo os voy a presentar al otro mundo de Elohim. ¿Por qué en Braga? ¿Por qué la primera exposición? Aunque ya lo he contado, aquí en Braga, en Margarida, ¿y qué es para ti este sueño, esta pintura? Qué sorpresas, ¿eh? Yo soy el primer sorprendido de estar aquí, y gracias a ti, ¿no? Por tu visión de las cosas. El por qué es muy sencillo, como bien denominamos, fábrica de sueños, porque solamente se puede hacer realidad lo que uno sueñe. Como todos bien sabéis, como tú sabes, yo llevo muchos años dedicándome al mundo virtual, y de alguna manera, al pasar tantos años y tanto tiempo en el ciberespacio, tienes que establecer algún neso de conexión con el mundo físico. A través de, como bien dijiste, de ese viaje espiritual, ¿no? De esa búsqueda de más allá, de más cosas, he encontrado, la vida me ha llevado a sumergirme en el mundo del lienzo para contar historias a través de la pintura, de los pigmentos, y sobre todo, para plasmar lo que con los ojos no se puede ver. Y en este caso, Elohim es esa parte de mí, femenina. Dicen que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Pues de alguna manera, Elohim, que viene siendo diferentes denominaciones, ¿no? Dicen dioses, dicen ángel mensajero. Yo prefiero casi quedarme con la parte de mensajero. Un poco mi misión, mi objetivo, mi sentimiento es transmitir a través del lienzo esos mensajes de ese mundo que no podemos ver con los ojos para compartirlo con el mundo y que cada cual pueda interpretar y hacer un viaje iniciático al interior de su alma y descubrir un mundo de sensaciones desde esa fábrica de sueños. ¿Cuándo empezaste a pintar? ¿Qué fue lo que te provocó el empezar con los colores? Bueno, con este tipo de colores que son más tocables que el del mundo de la pintura, bueno, el mundo de la moda que él tuvo ejercías antes, o el mundo de la música. Al final, cualquier tipo de manifestación de arte, sea a través de la moda, a través de la música, a través de la pintura ahora, o a través de la fotografía, del vídeo, yo básicamente lo quiero resumir de una forma, una frase, creo que muy sencilla. Mi búsqueda por descubrir las sensaciones, la magia, toda aquella belleza que encuentro a mi alrededor. ¿La encuentras también en las personas? Procuro buscarla, siempre procuro ver lo bueno de las personas, porque lo malo ya la vida en sí ya tiene lo que tiene, y creo que en los tiempos en los que vivimos hay que hacer un ejercicio importante de búsqueda y de mirar hacia lo bueno de las personas y de todo lo que nos rodea, porque es la forma de seguir caminando. ¿Estás ilusionado con esta exposición aquí en Braga y por ser Portugal el primer sitio que conozca tu pintura? No solo estoy ilusionado, estoy sorprendido, estoy fascinado, estoy descubriendo, porque es una tremenda aventura, es una serendipia, es lo último que me hubiese imaginado en esta vida, llegar a un momento como ahora de exponer una obra de un viaje iniciático, como bien decía, yo podría decir incluso que he encontrado una nueva forma de hacer el amor, y en este caso es hago el amor con el lienzo. Vamos entonces a acercarnos a una de tus obras para que nos expliques un poquito de qué forma has comenzado, cuál fue, de las que están aquí, la primera obra que tú has llevado a lienzo, la primera con que has mojado el pincel, digamos. La primera obra que, como bien dices, mira que me gusta que has mojado el pincel, ha sido nada más y nada menos que el yin yang, lo que pasa es que este yin yang es andrógino, porque de alguna manera todavía no está separada la parte masculina y femenina, el día y la noche. ¿Y cuál de ellos es? Pues te lo traigo ahora mismo, aquí lo tenemos. Muy bien, pues explícanos un poquito el porqué, el porqué de esta temática, y si vas a continuar con la misma temática, o quizás esto es para hacer esta exposición, y luego tienes pensado aventurarte en algún otro tema, o siempre va a ser así, celestial, mágico, espiritual, aunque eso nunca se sabe, porque el artista, todos sabemos que empiezan a pintar y luego la mente va creando y no sabes a veces por dónde termina. Como bien dices, yo lo que sí te puedo decir es que ahora estoy con este viaje iniciático que hoy se presenta aquí, de esta manera mágica, procuro vivir el ahora, y ahora estoy viviendo el este momento, que estamos aquí teniendo la oportunidad de compartir contigo, con vosotros, y más adelante, no lo sé, la vida te va descubriendo nuevos caminos, y yo estoy abierto a descubrirlos, y no tengo absolutamente ni idea qué camino seguirá a partir de aquí. Sí, eso es lo mágico de la vida, José. Tú todavía eres una persona muy joven, y estás todavía casi descubriendo cuál es tu verdadero camino. Simplemente el saber que cuando estás pintando, te transportas, eso quiere decir que ya tienes casi medio camino andado. Y yo te deseo de todo corazón que esta exposición que está empezando hoy aquí, que va a ser muy concurrida, porque viene muchísima gente de esta galería, tenga muchísimo éxito, y que dentro de unos días, cuando vuelvas a venir por la galería, ya haya pasado este primer momento, y me puedas explicar las emociones después del día de la inauguración. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, y bueno, ahora nos vamos a despedir porque tenemos que abrir la galería. Claro. Así que ya pueden pasar, señores, y a partir de ahora espero que todos disfruten de este buen hacer y de este mundo mágico de Elohim. Queridos internautas, pues os dejamos con este viaje iniciático al interior del alma. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento mágico. Carmen, ¿algún detalle más? No, yo solamente agradecer de que hayas confiado en mí y que hayas venido. Creo que siempre hay una primera vez para todo, y yo creo que estoy orgullosa de haber sido yo casi tu descubridora. ¿Mi hada madrina? Pues creo que sí, y espero darte mucha suerte en este camino. Es un camino difícil, pero con muchísimas, muchísimas gratificaciones. Y después el tener a Margarida, Margarida, el tener a Margarida aquí también como primera vez, es una galería muy importante. Yo creo que vas a tener mucha suerte en este camino, y las dos que deseamos, desde luego, lo mejor. Muchas gracias, Margarida. Despides a todos nuestros internautas, que ahora vas a abrir ya la galería. Gracias por nos escutar. Hasta luego. Queridos internautas, pues sobran las palabras. Os dejamos con ese viaje iniciático, y muchísimas gracias siempre por estar ahí. Hasta pronto. Querido colega, que este cielo inmenso que has pintado llega al alma de todos los que te quieren y lleves un mundo de armonía, disfrutando de tu arte, tanto como cuando tú lo has creado. Suerte en el camino. Caminoso. Es una emoción muy bonita, con cuadros repletos de color y vivacidad. Espléndidos. Adorei. Una pintura que nos faz transparecer y transportar-nos para otra dimensión de nuestro ser. Encantador. Mucha suerte para él. Un beijo. Una pintura que me transporta al universo. Muita color y mucha dulzura. Adoro el cuadro. No tiene número, pero es de la esfera de la iglesia. Es un universo. Parabéns. Y con amizad nueva de José Emanuel. La pintura lleva-me al cielo. Es maravillosa y etérea. Parabéns. Con amizad y estima, Margarita. Este experimento solo es que es el camino. Agradecemos a toda la gente que ha venido hoy, que hoy al final estamos ya aquí los que quedamos en la galería, los de casa. Y le agradecemos mucho a Elohim que haya depositado aquí en la galería su arte, su magia, su noche, su universo. Su universo. Y esperamos que va a ser verdad, que va a ser muy visitada la galería y todas las personas lo van a ver mucho en todo el universo que hay en Internet. En el universo. Muchas gracias y hasta siempre.